La imagen tiene que ver con el Congreso Nacional, con el Senado, por un lado, que acaba de discutir el tema tarifas, y también con la diputada Cecilia Moró, diputada de Frente Renovador, diputada por el sector de la oposición. ¿El tema tarifas es un tema terminado para el Congreso Nacional? No, de ninguna manera. ¿El Congreso puede rechazar un veto presidencial? Sí, pero necesita dos tercios del Parlamento Nacional. Dos tercios de diputados, dos tercios del Senado para rechazar y mantener la sanción originaria. Que fue el tema de reducir las tarifas al primero de noviembre del año 2017. Pero esos dos tercios, hoy por hoy, si no hay facilidad de números por parte del oficialismo, la oposición no los tiene. Pero sí van a seguir trabajando sobre el tema tarifas y va a haber también presentaciones, no solo en el Congreso, sino también en el ámbito judicial. La división de poderes es uno de los básicos pilares de cualquier sistema democrático. Una vez más demuestra que no cree en eso y que además tiene una gran insensibilidad social de lo que está pasando. No se da cuenta que la gente no puede pagar tarifas y va a seguir pagando alimentos que suben de manera dislocada hace dos años. Hoy el combo de tarifas, el aumento tarifario y el aumento de alimentos que no cesa, es realmente una situación, digamos, agobiante para cualquier familia tipo. El veto es una facultad presidencial de un presidente que no tiene autoridad moral, me parece, porque la esposa misma dice que usan en invierno aire acondicionado. Pero sobre todo el problema más grande que yo veo es qué va a pasar después, porque el tarifazo es impagable no porque lo diga la oposición. Es impagable en la vida material cotidiana de los argentinos, en los hogares, las pymes. Entonces, ahora estaban trayendo los reclamos de que se paga más de tarifas que de alquiler. Es bueno saber que en esta nueva Argentina, en este cambio, en este nuevo país que estamos reconfigurando nosotros desde Cambiemos, ha desaparecido el concepto de gratuidad de la energía eléctrica. La energía eléctrica hay que pagarla, es cara, hay que hacer buen uso de ella, ahorrar en cuanto se pueda, ¿no es cierto? Que ese ahorro comienza en la conciencia a veces familiar de apagar las lamparitas de luz y que todo eso me parece que contribuye a lo que es priorizar el uso de la energía a los fines productivos finalmente. Gracias. Gracias.